Los 5 monstruos de carga más grandes del mundo. Increíble en tamaño y potencia, algunos de los camiones Mammoth más grandes del mundo. La evolución de los llamados Dumper Trucks, camiones con volquetes, ha llevado a un aumento increíble en su tamaño en busca de una mayor eficiencia. Son cosas para dejar asombrado a cualquiera, cuando se observan las dimensiones tipo Mammoth. El Velaz 75-710, es el camión de volteo más grande del mundo, con una capacidad de carga cercana a las 500 toneladas, pero no es el único monstruo que existe. Empezamos. Número 5. Lieber T282C, y el T284. Son dos volquetes con una capacidad de alrededor de 360 toneladas, diseñados y fabricados por ingenieros de un gran grupo industrial, fundada en Alemania en 1949, y ahora de propiedad suiza. El motor de 20 cilindros de 3.750 caballos de fuerza alcanza los 64 kilómetros por hora. Las dimensiones de ambos son de 15,69 metros de largo, 9,67 metros de ancho, y 7,42 metros de alto. Dadas estas medidas, los camiones Lieber, al igual que los competidores en esta lista, no pueden circular en las vías públicas. Y ni siquiera se entregan completos a los clientes, que ven que los componentes necesarios para el ensamblaje final, llegan al lugar donde serán utilizados. Número 4. Velaz 75601. Otro monstruo de la empresa bielorrusa, el Velaz 75601, tiene una capacidad de 396 toneladas, y está diseñado para transportar materiales fuera de las minas más profundas del mundo a cielo abierto. El motor es otra obra maestra de la ingeniería, un diésel de 4 tiempos, y 20 cilindros en V con un retardador, que es el sistema que actúa sobre la transmisión para mejorar el frenado electromagnético. Número 3. Terex MT 6300 AC. Con sus 400 toneladas de carga, el Terex es igual al Caterpillar, pero termina en el tercer lugar porque su peso total es de solo 660 toneladas, que es un poco menos monstruoso. Por así decirlo, dada la longitud de 14.63 metros y la altura de 7.92 metros. Tiene un motor de 4 tiempos y 20 cilindros, con un alternador eléctrico que puede suministrar energía a un motor eléctrico adicional, montado en el eje trasero para una potencia total de 4000 caballos de fuerza. Número 2. Caterpillar 797F. En segundo lugar está el Caterpillar 797F, con una capacidad de 400 toneladas. Su peso en acción alcanza las 687.5 toneladas. Las dimensiones son más bajas que las del Velaz, pero aún así es impresionante con 14.8 metros de longitud, 6 y 52 metros de altura, y 9.75 metros de ancho. Caterpillar funciona con 6 llantas Michelin XDR, o con muchas Bristow 1 VRDP, y aloja un turbo alimentado de 4 tiempos con sistema de transmisión hidráulica. En una carrera de velocidad, vencería al Velaz con una velocidad máxima de 68 kilómetros por hora. Número 1. Velaz 75710. En la parte superior del ranking, está el Velaz 75710, con sus 496 toneladas de carga. Este modelo fue desarrollado por los ingenieros de la empresa bielorrusa, para ofrecer a otra empresa minera rusa, una capacidad de transporte nunca antes vista. Las medidas no son menos aterradoras, con 20.6 metros de largo, por 8.16 metros de alto, y 9.87 metros de ancho, con un peso de 360 toneladas. Está equipado con 8 llantas Michelin extra grandes, con 4 metros de diámetro cada una, y 4 motores eléctricos, cada uno de los cuales puede contar con 1200 kilovatios, alrededor de 1800 caballos. Para alimentarlos necesitas dos generadores diésel de 16 cilindros de 1700 kilovatios. Todo esto le permite tocar los 64 kilómetros por hora, que para una bestia tan grande no está nada mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!